¡Emoción! ¡Emoción! ¡Saludos, gente! ¡Vamos con Nachito! ¿En qué se siente? ¡Es espectacular! ¿Qué tanto esperaste en este momento? ¡Saludos, Ana! ¡Saludos, Tito! La gente me mira acá diciendo, este loco, ¿qué está haciendo? Estamos como en el debut. En el debut de Santi. Pero en Europa. Mucha emoción. Ahora te muestro cuando salen a calentar. Yo creo que en cualquier momento salen a calentar. Sí, no cargué bien el celular. ¿Vos podés creer? Pero bueno, nada. No importa, la emoción igual. No pasa nada. Me queda mi corazón. La voy a guardar para... La voy a guardar para... Cuando salgan. Ahí lo vamos a ir cortando a los videos. Para que estén al pendiente. Y podemos hacer algo de... No sé si cobertura, pero algo muy lindo para que lo vean. La verdad que es divino este lugar. Es la misma emoción que cuando Santiago juega en Cruz Azul. Pero bueno, ahora vamos a ver. Vamos a verlo. Hola, ¿cómo está? Me saludó alguien, no sé. Creo que es allá del barrio Santa Inés. Hola, hola. Saludó el señor ese, no sé de dónde. Ahí van, ahí vienen, ahí salen. Ahí salen, güey. ¡Vamos, luego! ¡Vamos, luego! Ahí va a saludar, eh, ver. Ahí salen, güey.